1, 2, 3, 4 También me dijeron Solo te llorando Cuando me hablan de ti Si hubieras hecho antes de partir Si hubieras hecho antes de sufrir Hoy en día estás tocando, tanto amor Y solo te quedas El hablar de mí ¡Bruja! En mí ya no hay nada Son apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si hubieras tanto, tanto, tanto amor Si hubieras hecho antes de partir Si hubieras hecho antes de partir El hablar de mí María Cera Esta noche Son los que quieren hablar de mí Que las preguntas contigo Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Son los que quieren hablar de mí Que las preguntas contigo Oh, 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 oh Me están buscando Oh, oh Son los que quieren hablar de mí Que las preguntas contigo Oye, ahora preguntas Ahora preguntas por ahí Son los que quieren hablar de mí Que las preguntas contigo Son los que quieren hablar de mí Que las preguntas contigo En mí ya no hay nada Pequeñas cosas Que me hablan de ti Oh, oh Son los que quieren hablar de mí Que las preguntas contigo Oye, ahora que tú sufres Porque tú lloras Oh, oh Son los que quieren hablar de mí Que las preguntas contigo Oh, oh Y dos Me gustan por mí Me gustan por mí Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No Esta noche, esta noche Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como un techo el diablo Y Panamá y Puerto Rico Por donde quiera Esta noche Con María Cela Ella pregunta para mí Tito Tito Bienvenido 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 Dos bellezas Menos mal que no nos dijiste gallina Usted es una gallina Y esta es una polla Aquí está tu gallo pero no el de Manatí Mira que vengo corriendo por ahí Huyéndola a la competencia Por eso que te mueves suda Cállate la boca Gracias Pero estás muy bien Buenas noches Estás muy bien Te vemos muy bien De salud también Gracias a Dios Porque has tenido unos sustos Wow Bastante El último en el 2010 ¿No? Yo no me acuerdo ¿Qué es lo que te pasa Que se te llenan los pulmones De agua Porque estoy tomando ahora Mi medicamento ahí Con Con los reglamentos Que tienen que ser Por el librito Sí por el libro Como se dice Y gracias a Dios Me siento mejor Y trabajando sin parar Y contento Y darte las gracias a ti En esta oportunidad Que me brindas Llegamos de Puerto Rico ayer Ayer tuvimos una conferencia De prensa muy bonita Le doy las gracias A todos los medios Y mañana nos presentamos En el En el Hard Rock Café A celebrar Ya lo sabemos 40 años de trayectoria Se dice rápido 40 años Pero han pasado muchas cosas En esos 40 años Yo he chocado con la vida Un poco de veces Y eso que cumplí 60 años Y cumplí año el 14 de junio Y el día de los padres O sea que son dos regalos a la vez Imagínate Y entonces ahora estos Familia estable ya ¿Verdad ahora? Familia ¿Cuántos hijos son? Yo tengo ya tres nietos Y tengo dos hijas Dos hijas Las originales mías Porque lo otro Pasó, pasó Sí, sí El matrimonio Nosotros ya llevan 34 o 38 años ¿Cómo que lo otro pasó? No entiendo ¿Las originales? No, no, no Eso no Las originales Hay copias Hay copias No, él quiere decir Las biológicas No voy a creer Que no Esas son las únicas dos hijas De la época de Gallo No, no, no Era Estaba brincando De palo en palo Pero Nada Está todo azul Mi única dos hijas Me puse nervioso Es que te están viendo En Puerto Rico A ver a pala Un beso a mi tierra De un macau Es un macau De un campo Un muchacho difícil Para los estudios Demasiado Que se graduó Con mucha dificultad Y le ofrecieron Un ser barbero Y muchas otras cosas Eso es así ¿Eh? Y escogiste ser barbero Quisiste ser barbero De todo lo que te ofrecieron No, perdón Yo estudié O sea, yo fui a coger Para cursar Desde cuartos años Pues me ofrecieron Estilismo ¿Tú sabes? ¿Quieres carpintería Albañilería O quieres Ser estilista? Y yo, contra Estilista está bueno Porque hay aire Condicionado Está más suave Ok, pero no fue lo mío Porque como yo estuve Con la estudiantina Allá tocando la guitarra Y entonces pues Eso me ayudó A que los maestros Me cogeran pena Y me pasaran de grado Y así fue Entonces yo Estilismo Para cursar Cuarto año Está bueno Pero nada La vocación mía No es estilista Es barbero Que son dos cosas diferentes ¿Pero no llegaste A ser de barbero o sí? No, no, no Porque no La música me llevó Todo el tiempo La guitarra Y la música del campo Los aguinaldos La música Típica puertorriqueña Y entonces Ahí comencé La bomba a la plena El aguinaldo Y así Hasta el día de hoy Siendo muy jovencito Entraste en un monstruo Como fue la Fania All Star ¿Cómo fue esa experiencia? Nada Yo cuando A mí me puso el gallo Justo de Tancur Que mi compadre El cubano Matancero El bravo Y cuando yo estaba Con la Orquesta Internacional De Pedro Conga Pues venían todos los artistas De la Fania Como Santos Colón Que para descanse Venga Chivirico Dávila Eh Tú tenías 17 años ¿No? Yo tenía 17 años Se ofrecian Todos los artistas Que han fallecido Que son la gloria De la Fania De la salsa Salsa de la Mata La salsa original Pues yo estaba Haciendo coro Con Pedro Conga Y acompañaba En el auto De Tancur Y justo le dijo A Pedro Conga Yo me voy a bailar El gallo Y me fui con él Y ahí hice 2 LP Y me quedé Y me quedé El gallo salsero Hasta que Salí de Hice 2 LP Con él Y entonces Por el pavo Seguí Seguí caminando Seguí buscando salida Y buscando salida Hasta el día de hoy De la Fania Se han dicho muchas cosas Muchas cosas maravillosas Han salido Bueno La salsa Tuvo su gran importancia Y su repunte Ahí se estableció Pero también se ha dicho Que había mucho consumo De droga Y hemos visto Las películas Que se han hecho Y como muchos No llegaron A Ni siquiera a la madurez Porque tú Que eras un niño De 17 años Que tú veías Cuando tú estabas con ellos Tocabas con ellos ¿Por qué Corrió tanto la droga Entre esos músicos En aquel entonces? Bueno yo no te puedo decir Porque yo en ese tiempo Nunca viste nada raro Yo nunca supe Del vicio De otra persona Nunca No estaba en mi mente Esa Esa Ese vicio O ese pensamiento Y o sea Que después Ellos estaban En Nueva York Yo no sé Cada cabeza Tiene su cráneo Y yo no estaba En esto Yo no sabía nada De esto Lo mío era La guitarra La música Y las novias Pero la afania Con toda la fama Que tenía En ese momento ¿Eso se le podía ir A la cabeza A cualquier jovencito Que de repente Se encuentra En los estadios Más grandes del mundo Llenando en todas partes Tienes razón Pero yo nunca Yo nunca los vi a ellos Usando Ningún Tú no viste esa parte Nada Nada de eso Y No estaba en mi mente Tampoco toda esa malicia De ellos Tú sabes Te protegieron Vamos a decirlo así Más o menos Tú estabas Exacto Esos fueron Tu escuelas Esa fue tu escuela Pero tú te convertiste Luego en un ídolo Pegaste en todas partes En los años 80 Y en los años 90 No hay nadie En este país Que no haya bailado Una salsa de tinta roja Con una de tus salsas De todas ellas ¿Cómo manejaste El fenómeno tú Personalmente? ¿Y qué Tú crees que ha pasado Con la salsa? Vamos a hablar Un poquito De lo que está pasando Hoy día Y cómo República Dominicana Se ha convertido Hoy en la nueva Plataforma De la salsa O la nueva meca De la salsa Bueno fíjate Es una pregunta Bien bonita Y bien importante Yo pues Para sobresalir Pues tuve que Luchar Y luchar Y luchar Y luchar Como todo el mundo Tiene que hacerlo O sea Superarse Y es lo mismo Que yo lo aconsejo A la nueva generación Que hay talento Donde quiera Y hay un talento Yo quisiera tener Ese talento Porque yo no estudié música Yo vengo De una familia humilde De un barrio pobre Y Y vengo por La sangre De mis bisabuelos Según me dice mami Y entonces pues Hay muchos momentos Que todos los géneros Reggaetón Urbano Salsa Merengue Bachata Hay muchos talentos Especialmente aquí En Santo Domingo Y yo estoy dispuesto También En esta conferencia De prensa Que hice anoche Darles la mano A ellos Te preguntaron Que si conocías Nuestros salseros Sí Pero yo No sé Yo no me acuerdo Porque yo hice Variada entrevista Por teléfono Para la Presentación de mañana Jueves En el Harro Café Y entonces nada Salió eso a relucir Pero nada Yo conozco a José Alberto Canario Conozco a A José Yo conozco a A Cucobal Los de aquella época Pero de ahora De ahora tenemos A Gino Sarante Claro Tenemos muy buenos exponentes Alex Mato Pero en verdad No, no Lo que pasa es que Hay que Yo digo que Digo Mi Mi opinión es que Ellos necesitan Una buena casa disquera Como La había antes Que ya que eso No existe No existe para nadie Eso no existe para nadie Pero para nadie Yo al menos Yo hice dos producciones De mi bolsillo Y entonces pues nada Desaparecieron Los que hacen falta Como un Real Mercado Como un Tony Moreno Como mucho De ya Y lo que está pasando En Puerto Rico ¿Cómo afecta la música? Porque hay una crisis Económica muy grave En Puerto Rico Ya este La música El disco Ya caducó O sea Ya Con los nuevos formatos Y No pero la crisis Económica actual Ah no La crisis económica Está Yo diría que fatal Porque No hemos podido Levantarnos Vaya Alguna gente pues Se levanta Porque tiene Pero el que no tiene Pues no se puede No se puede levantar Del piso Sí O sea que seguimos En esa crisis Tito Los dominicanos Dividimos las salsas Como en dos Hay salsas que son Para oírlas Y hay salsas Que son para bailarlas Pero las tuyas Eran para las dos cosas Para oírlas Y para bailarlas Esas letras ¿De quiénes eran? Hay muchos compositor dominicano Aquí que yo le doy muchas letras Sí Con la compañía Que yo grababa Musical production De ¿Quiénes te acuerdas? El fenecido Antonio Moreno Y hay No Dominicano que en verdad Que me dieron éxito a mí Y Y lo conseguía La misma compañía Que venía a Santo Domingo A buscar los compositores De De aquí De Quiqueya Y una mujer también Y Mimi Barra Mimi Barra Ella es colombiana Estuve con ella Con la presentación En Ibercio Hace un mes Y ¿Y tuyas cuáles? Yo escribía antes Cuando estaba con la Puerto Rican Power Ajá Que por cierto Ha estado conmigo Nueva York En la presentación De estos 40 años En el New York En el Bronx El agosto 15 O sea que es una gira Por todos lados Es una gira por todos lados Y entonces El que me estaba Haciendo Esta gira Es el señor Billy El Versace Que está por ahí Que es un puertorriqueño Que reside en New York Y entonces pues Yo Estoy Dando a conocer Mi nueva producción El Viajero Donde me dio Esto musical El Cerso Clemente Que aquí tú tienes un grupo Que te espera Cuando tú vienes Y Antonio Otoni Hernández Mi cantante Una preguntita Y esta orquesta Es dominicana Eso es lo que te digo Que te esperan Y ellos vinieron de Puerto Rico Hoy los míos Esa letra Esa canción Nadie es Eterno Esa salsa Ajá ¿La escribiste tú O te la escribieron? No, la escribieron Esa es de De un trío De colombianos Ok Y entonces pues Donda Merced Esa es tu favorita Era la producción Era el productor musical Y entonces pues Lo hicimos en salsa Ok Y ahora es un himno por ahí ¿Vamos a escuchar eso ahora? Nadie es Eterno Después de la pausa Después de la pausa Volvemos contigo Y Nadie es Eterno Tenemos otra más Señora ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, está la señora Que va a replanchar Frega Y cocina Y está la señora Madrugada Esa palabra Madrugada Madrugada Nadie es Eterno Nadie es Eterno En el mundo Madrugada Madrugada O sea Dime que te lleva esto Y con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que Nadie es Eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Y yo Lloraré Mientras ya con tu hombre A perder Después te Resignarás Cuando lleno Me vuelvas a ver Adiós a los Que se quedan Siempre era Que se canta Suerte Y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No llore Por el que muere Que para siempre Se va Pero Por los que se queden Si los puede Ayudar Cuando ustedes me estén Despidiendo Con el último adiós De este mundo Me lloren Que Nadie es Eterno Nadie vuelve Del sueño Profundo Y Orará Mientras ya con tu hombre A perder Después te Resignarás Cuando ya no Me vuelvas a saber Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver Ya que se entendo es la vida Tú me llores Tú me llores Tú me llores Que me lloro Yo no voy a regresar El sendero es la vida Oye, te reto en el salsa, salsa, en mi última voluntad Calle ese eterno en la vida, tuve lloré Pero que adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Calle ese eterno en la vida, tuve lloré No, 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 no Tuve lloré Siete pies Bajo la tierra Nadie ese eterno en la vida, tuve lloré Nadie ese eterno en el mundo, tampoco vuelve el sueño Nadie ese eterno en la vida, tuve lloré Pero ya me muera, a la tonta fría me voy ¡No voy a... No me traigan flores Amigas Y rosas de muchos colores Cuando yo me muero Yo me lloré Si yo me muero allá en Puerto Rico Yo me lloré Nos están viendo de todas partes Hasta desde Galicia Un beso a René Frías Que le gusta la salsa de Tito Rojas Desde Galicia te están viendo Tito Y recuerden que mañana Celebra Tito Rojas Su 40 años en la música En el Hard Rock Café Así que allá estará Señora, señor, adelante Nosotros nos despedimos Hasta mañana Muchas gracias Recuerden que Estás invitado mañana El Hard Rock Café Celebrando a mis 40 años Buena historia Señor, en el lugar Qué buen empleo Señora de madrugada Señora de madrugada Qué gran estampa Mordí muy bien su carnada Ay, qué bien trabaja Señora de madrugada Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera a ganar Mofió por retorno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amado, mi Dios Amado, mi Dios Y sigue siendo señores Feliz Y a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señores Miel A la cita Y su cara la decora Siempre bonita Siempre bonita Mírala ahí Señora de madrugada Qué composido Sin esa cambio de nada Ser su marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mala jugada Siempre lo supe Y sigue siendo señores Feliz Y a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señores Feliz Y sigue siendo señores Y sigue siendo señores Feliz Y sigue siendo señores Y sigue siendo señores Y a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señores Feliz A la cita Y su cara la decora Siendo Y sigue siendo señores Y sigue siendo señores Frente a la gente No importa si se enamora Si se enamora por ahí De algún buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la gente Ahí Quedó su traje apretado Mírala Mírala Como camina de frente Que siento señora frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso a lo que diga la gente Que siento señora frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Tiene que luchar así Para poder mantenerse Una más Que siento señora frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su garita pintada Que siento señora frente a la gente Que gran estafa Morte muy bien su carnal Que bien trabaja Morte muy bien su carnal 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 ¡Coge! ¡Cuatro casas! ¡Suscríbete al canal!